Hola. ¿Cómo estás? Soy el Dr. Blue. Soy Rita. ¿Le molesta si me siento? Adelante. Muy bien. ¿Y es Vela? Es Vela. Entiendo que Vela tiene problemas muy graves y eso me preocupa. Sí. Vela ha estado orinando sangre. Entiendo. Así que estoy preocupada. La llevé al veterinario y la examinó, pero no entendí qué pasaba. Por eso vine para una segunda opinión. Vela es mi bebé. Tiene dos años y a veces es tan dulce que empalaga. Lo primero que voy a hacer es un buen examen físico y levantarle la cola para ver qué tan mal está. Está bien. El hecho de que Vela orine sangre es malo. Es muy común ver infecciones urinarias en gatos y eso puede provocar que llegue a afectar a los riñones. Ya tengo una clara idea de cómo analizar este caso. ¿Ryan? Sí, doctor. Ella es Vela y ha estado sangrando de la vagina. Ajá. Echemos un vistazo para ver cómo está. ¿Muy bien? No, wow. Ok. Tranquila. Sí. Tiene una grave infección en esta parte. Por estos pliegues podemos ver que lo que tiene se llama hipoplasia vulvar. La vagina tiene que estar así para expulsar los fluidos y que no se quede nada. Claro. En un ángulo así, pero literalmente está cubierta. Para corregir la hipoplasia vulvar de Vela, hay que hacer una episoplastia de inmediato. O tendrá infecciones urinarias que pueden llegar a agravarse y afectar hasta los riñones. Y cuando lleguen ahí, se volverá sistemático. Los gatos son propensos a enfermar de los riñones, así que debemos prevenir todo lo mejor que se pueda. Buena chica. La cirugía es necesaria porque tiene sobrepeso. Relájate. Le debe doler demasiado. Lo importante de esto es que queremos que la vulva esté opuesta, pero necesito sacar un poco de grasa extra. Así que voy a cortar un poco de este lado, solo un poco. Esta parte está tan inflamada que debo tomarme un poco más de tiempo y asegurarme de que no corte demasiado. Claro. Lo ponemos aquí y sacamos esto. ¿Qué es lo que debe hacer el dueño para tratar ahora este problema? El problema real va a ser, como dije, quitarle kilos de más y mantener el peso. Claro. Si lo mantiene, no debe haber problemas, pero esto podría aumentar y regresar. La cirugía es el primer paso. Sin embargo, Rita necesita poner a ver la dieta. Es lo mejor que podemos hacer por ella en este momento. Si continúa con el sobrepeso, todo se viene abajo. Muchos clientes ya me lo han dicho. Le gustan los bocadillos. Pues no les gustará cuando les dé diabetes. Sí, exacto. ¡Hola! ¿Cómo está? Ahí está. Hola, Bela. Hola, bebé. Muy bien, Bela. Oh, sí. Bueno, antes que nada, debo decirle algo sobre la secreción y esas cosas. Está bien. Primero, despertó bien después de la anestesia. No tuvimos problemas. Lo que más me tenía a mí preocupado eran esos bultos en el área de la vagina, ¿sí? No. Su peso. Su peso, su peso, su peso. Su peso es un gran lío. Es muy importante que baje de peso ya. Porque si continúa subiendo, volveremos al mismo punto. Y aunque baje de peso, toda la piel extra de los pliegues seguirá ahí y podría causarle problemas. Ok. Mientras tanto, quiero que la ponga en una dieta metabólica. De acuerdo. Bien, es una combinación de dieta que usamos para animales con sobrepeso y con infecciones urinarias. ¿Tiene preguntas? ¿Bocadillos? Público, voy a darles un buen consejo. Ahora mismo, si aman a sus animales, no los sobrealimenten. Con la comida basta. Está bien. Bueno, de hecho, Bela ya comió suficientes bocadillos. Será difícil para mí, pero está bien. Te prometo que voy a cuidarte. Gracias.